Chicos, no puedo creerlo, es un día más y un día bonito y un día hermoso en mi casita hermosa ¿Cómo me acabo de subir acá si no había nada para subir? ¡No importa! Chicos, tengo algo que contarles Y es que ha venido una nueva persona, un nuevo niño, un nuevo bebé a esta zona, a esta casa Y quiero que lo conozcan, de hecho tiene una voz muy rara Pero quiero que lo conozcan porque mi papá me dijo Hija, va a venir una nueva persona, un nuevo niño y todo eso Y tienes que conocerlo, trátalo bien Y está ahí en mi cuarto, chicos, está ahí en mi cuarto Y no sé qué hacer, porque yo soy muy nerviosa Y no sé si me presento, si me presento Puede ser que le caiga mal, si le caigo mal No quiero caerle mal, pero vamos a hacer un baile Ahí va, el baile de desestresarse El baile de desestresarse El baile de... Bueno, ya, voy a presentarme, chicos Vamos a ver, por cierto, no se mueran de su voz Así es su voz ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, baterista, muchacho! Por cierto, Epic no está vivida porque se quedó dormido ¡Ay! ¡Hola, hola! Oye Oye, ¿por qué eres calvo? ¿Te pasó algo en el pelito? ¿Te estás burlando de mí? ¿Te pasó algo en el pelito? Es que no me crece todavía Bueno, un baile por tu... Por tu no herencia de cabello Un baile, un baile ¿Cómo sabes bailar? Oye, oye, por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Lucas ¿Cómo? 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 ¿Me llamo Lucas? 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 A ver, repetime, repetime, repetime No, no quiero ¿Por qué? Te caes mal ¿Por qué? Mira, te tengo una sorpresa Ya que no estemos por acá Vamos a darte una sorpresa Que te va a gustar mucho Quédate acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? Ahí está No, ¿qué es eso? No veo Lo escucho borroso Ayuda Tiene un papá en la cara Toma No, no No Fue horrible No respiro No respiro Ven acá No, fuera No, no Luego de llenarte de popó Me dijiste tu nombre No me acuerdo No te voy a decir nada Me caes mal ¿Por qué te caigo mal? Te tengo que caerme Me tiraste Me tiraste caca en la cara Así va a ser nuestro final del día de hoy Dime cómo te llamas Deja de reírte Dime cómo te llamas Deja de reírte Dime cómo te... No, mío Dime cómo te llamas Deja de reírte Dime cómo te llamas Bebé pelado Es amor, Lucas Fluta información Ay, ya Muchas gracias, Lucas 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 Lucas, ¿te puedo decir Luqui? Como Loki ¡Ay, me caí! ¡Adiós! ¡No! Perdón Ya estuvo Lucia, Lucia ¿Cómo me acabas de decir? ¿Cómo? Recién nos conocemos Recién nos conocemos Y estamos teniendo esta confianza Venga Vete que me voy a comer una fruta Que necesito Ok, ven acá Escúchame Un perro ¿Dónde? ¡Pellito! ¡Pellito! ¡Deja de experimentar la casa Sin que yo te lleve! ¡Ven acá! Ven aquí ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Venga! ¡Deja a Pellito! ¡Deja a Pellito! ¡Pellito! ¡Pellito! ¡Bájate de Pellito! ¡Bájate de Pellito! ¡Ay, mía! ¡Es mi caballo ahora! ¿Cómo que caballo? ¡Ven! ¡Te tengo que contar algo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te comiste la pelota! ¡Ay, se comió la pelota! ¡Tiene hambre! ¡Ay, ay, ay! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate que tengo que hablarte algo importante! ¿Qué pasó? ¿El bueno te doy? Ahora sí Ahora sí ¿Sabes de qué es momento? ¿De qué? ¡De un reto de likes! Ya que eres nuevo Lucas Tú vas a decir El número de likes Número de likes Número de... ¡Dile el número ya! ¡Por favor! ¡Deja de pensarlo tanto! ¡Dile un número! Número de likes Número de... ¡Mil! Ok Se flipó ¡Mil likes! Chicos, no se me va a dejar su like ¡Suscríbete! ¡La palabra! ¡La palabra! Para que les dé corazoncitos ¡Dile una palabra! Ok, bueno Una palabra bien larga Pero ¡RESAORANTE! Chicos Así que si lo pueden En los comentarios Estaré dando corazoncitos ¡Deja de... ¡Deja de perrita en paz! Te tengo que contar algo Lucas Ya que eres nuevo Lo que pasa es que hoy Vamos a conocer McDonald's Vamos a tener un restaurante Y vamos a ir a ese restaurante Y lo vamos nosotros mismos A hacer crecer Y va a venir mucha gente Y vamos a vender hamburguesas Y todo el estilo ¿Sabías? A mí me gusta comerlas ¿A ti te gusta qué? Comer las hamburguesas No hacerlas ¡Me vale! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¿Puedo llenar al perrito? ¡No! ¡Vamos sin peñito! ¡Vamos! ¡Vamos sin peñito! Escúchame Para ir a la otra dimensión Lo único que tenemos que hacer Es mirar al cielo Bájate de ahí Porque tenemos que mirar al cielo Es mirar al cielo Y esperar Que haga el efecto De irnos a otra dimensión ¡Chicos! Estamos ya A punto de visitar Lo que vendría a ser McDonald's Nuestro McDonald's Así que vamos a correr Directamente Hacia nuestro restaurante McDonald's Oye, por cierto Lucas ¿Por qué tienes ¿Por qué tienes el nombre En el skin de una Una mujer? ¿Me puedes explicar? Es que Es de Es de De mi amigo Ay, ya ¿Y por qué no te quedas Una cuenta tú? ¿Tanto te cuesta? Que no sé Como hacemos Bueno Luego te enseño yo ¡Pero vamos! Ven porque Este es mi restaurante Mi McDonald's Y les voy a enseñar Todo lo que tengo ¿Sabes todo lo que tengo? En mi McDonald's ¿Qué tengo? Mira, por aquí En este lado No, bueno Sí, pero aparte de eso Aquí en este lado Tengo mis cocineros Tengo mi restaurante Mi cocina En donde puedes cocinar Muchas cosas Aquí cocinas Por fritas Ahí cocinas más cosas Otro tipo de cocina Otro tipo de cocina Aquí la gente Entra y pide sus cosas Así como Cuando vas al McDonald's Y pides tus hamburguesas Y tus cosas Bueno, recogemos aquí platos Y voy a entrar más gente Todavía para que se sienten Pero yo no voy a atender a eso Voy a atender la gente Los meseros Que están por aquí Que he contratado Tenemos nuestro esto Para vender Creo que acabo de Ay, acabo de ganar 18 dólares Y tenemos abajo Nuestro dinero Y todo está yendo muy bien Está yendo muy bien Bueno, voy a abrir esto Para que vayan atendiendo ¿Y qué te parece Mi McDonald's? Lucas Es muy rosa ¿Y qué importa? ¿Tienes algún problema Con el rosa tú? No me gusta Ay, ya Ay, ya Bueno, Lucas ¿Te vas a dar hamburguesa? No, te iba a decir Que es momento de cocinar Hay que ayudarle a los cocineros ¿Qué esperas? Agarra aquí esto Y cocinamos Apóyate Mira Agarra un papelito Hay un montón de pedidos ¿No ves que hay mucha gente? ¿Qué haces ahí? ¿Qué andas en quieto? Estoy cocinando Estoy cocinando ¿Qué estás cocinando? A ver ¿Qué sale que estás cocinando? ¿Qué sale que estás cocinando? Por favor Estoy haciendo lasaña Queñico ¿A ti te gusta la lasaña, Lucas? Permiso Muévene tú ¿Qué haces ahí? ¿A ti te gusta la lasaña, Lucas? Y ahora estoy haciendo pizza Mira Ay, que entiendo Que tú no sabes hacer pizza Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahora la horneo aquí Increíble Lucas ¿Qué pasó? Me indigno de verdad Me indigno de verdad Que parezcas niña ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Créate una cuenta Que se llama Lucas No me dejaste Por favor, con el perrito Y ahora no me dejaste ¿Qué perrito? Estamos en McDonald's Tenemos que atender En McDonald's ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué te haces malo? ¿Estás cocinando ya? ¿Estás cocinando ya? ¿Estás cocinando? ¿Estás cocinando? Tienen que sirve bien Bueno, yo voy a Cállate Voy a pedir aquí Que me A ver Aquí ya atendí Aquí le están dando Sus mesitas Aquí se van a sentar Aquí tienen sus bebidas Mira, parece que todo Está yendo perfecto Acá recojo platos Aquí ustedes quieren comida Vamos a pedirle al orden Listo Y te está yendo Todo súper increíble Hay muchos pedidos Cocina, cocina Mientras que yo veo Acá de los clientes ¿Qué están haciendo? Yo recojo plato Acá de los clientes Pero es que hay mucha gente Tengo que pedir Aceptar sus pedidos Mesa para uno No te preocupes Yo te doy una mesa Para uno Aquí hay una mesa Para uno Mire Voy a poner aquí Que se siente Él va a venir a sentarse ¿Cómo vas con los pedidos De la comida, Lucas? Son muchos Son muchos No me dan las manos Pero si tienes Un montón de cocineros Tienes cuatro cocineros Aparte lo que tú eres ¿Cómo no? Que no me ayudan ¿Cómo no? Te van a ayudar Yo estoy atendiendo Estoy literalmente Tomando la orden de todos Recogiendo los platos Yo estoy haciendo El trabajo pesado El trabajo pesado Es el trabajo pesado Es el interactor Con la gente ¿A ti te gusta interactor Con la gente? ¿Lucas? No estoy viendo La cocina, gracias Ajá Entonces Entonces Lucas Escúchame Escúchame, Lucas Escúchame Nuestro McDonald's Va a ser el más grande ¿Por qué estás Adentro del otro mesero? ¿Lucas? ¿Estás bien? ¿Lucas? Escucha borras ¿Lucas? Escucha borras ¿Lucas? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lucas? ¿Qué pasó? ¿Lucas? ¿Qué pasó? ¿Lucas? ¿Qué pasó? ¡Lucas! ¡Lucas! Escúchame ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Escúchame, Lucas Escúchame Luego de haber entrado A nuestro McDonald's Y haber recolectado dinero Y haber tenido muchos clientes Chicos Si a ustedes les gusta Que Lucas aparezca en nuestros videos Que Lucas Este Este Visitándonos más Y que tengamos El mejor McDonald's del mundo Y sigamos haciendo crecer Este McDonald's De nosotros No se olviden De dejar su like Y suscribirse Para más videos Y por favor En los comentarios Díganle a Lucas Que ya se cree una cuenta Que se llame Lucas Por favor ¿Qué es eso? ¿Cómo le va a pedir prestado A una amiga? ¿Cómo le va a pedir prestado A una amiga? ¿Por qué no puede crearse Una cuenta? Dios mío Tan difícil que es para él Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse Adiós